¿Qué tal mis queridos hermanos? Pues saludándolos ahora en esta Semana Santa. Bueno, quisiera, además de hablar durante la semana, estaré pues tocando algunos temas importantes de la Semana Santa. Pero bueno, pues yo quisiera en este video, invitarlos primero pues a que como lo decía en uno de mis últimos videos, pues lo tengamos verdaderamente como una Semana Santa. Ojalá sería un gran ideal, que es una semana en la que ordinariamente una gran cantidad de gente no trabaja. Los niños, los jóvenes no van a la escuela. Qué bueno sería que pusiéramos durante esta semana, en la que vamos a acompañar a nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección, pues que podríamos aprovechar de tener una pequeña meditación todos los días. Yo estaré, en las mañanas estaremos publicando qué es lo que está haciendo Jesús durante esta semana. También este año, por cortesía de unos buenos amigos, nos pasaron una serie que se llama Testigos. Estaremos escuchando los testimonios de los principales actores dentro de la pasión. Y creo que con estos materiales pudiera ser que te diera a ti la vía, la oportunidad de estar meditando en tu familia sobre estas cosas. O sea, yo creo que es una oportunidad de orar juntos. No se trata de pasarse todo el día, no, pero, bueno, media hora, 20 minutos, vamos a dedicárselos al Señor, para que sobre todo en los jóvenes y en los niños, y a nosotros también, ¿no? No caigamos en la mundanidad, no caigamos en que es una semana de vacaciones y se acabó. No, las vacaciones y todo lo que ocurre es precisamente por este evento, que es la Pascua del Señor. Señor, el domingo, no trabajamos el domingo y tiene un nombre de domingo porque es el Día del Señor. Y hoy, pues, es un día simplemente de descanso, en donde una gran mayoría, incluso de los católicos, no van ni a misa, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante que le volviéramos a dar un sentido religioso a esta semana con algunas prácticas, como esta. Si no estás suscrito a Evangelización Activa, puedes hacerlo, entra directamente a nuestra página, pues, directamente por www.evangelizacion.mx o www.evangelizacion.org.mx Cualquiera de estas dos ligas te puede llevar a nuestra página. Y ahí, suscríbete. También lo estaremos publicando por esta misma red. Estaremos subiendo aquí también en mi Facebook personal. Estaremos, pues, subiendo todo el material que Evangelización Activa va a estar produciendo. Entonces, creo que es muy importante que esta semana no sea una semana más de vacaciones. Yo sé que muchos estarán de vacaciones, pero ahí, bueno, antes de salir al paseo, regresando el paseo, a la mitad del paseo, después de la comida. Que no olvidemos que estamos en la Semana Santa, que no es la Semana de Pasco. La Semana de Pasco es una semana de fiestas, es una semana de descanso, si así lo quieren. Pero esta semana creo que es bien importante que nosotros los católicos, en el mundo en el que estamos viviendo, volvamos a dar testimonio de que sí valió la pena para nosotros el sacrificio de Jesús. Así que, bueno, pues, te invito a que esta Semana Santa sea verdaderamente santa. Ojalá y estos pocos consejos que te doy los puedas seguir y puedan ser de gran utilidad para tu vida. Nos vemos próximamente. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!